Mira los corcas que está escuchando ahora con este mazo, la promesa. Buenos días, 7 y 27 de la mañana, no, no venimos de ver a Barbie. Vamos al trail Montedobra. Muchas ganas de ir a correr. ¿A que sí? ¡A muerte! Guay, guay, guay. Vamos a tope, ¿eh? Nos falta un par de cafés, pero... Estamos tomando geles dentro del coche. Pues ya estamos aquí al lado de la carrera y vamos a por el dorsal, que nos hemos empanado y hemos apurado, ¿eh? Bueno, 7 y 46 de la mañana ya. Tres días para recoger el dorsal. Tres días para recoger el dorsal. Lo sentimos, Johnny, lo sentimos. Había una agenda muy apretada. ¿Tú? Sí, aquí te dejaron la de 12 y la de 26. Muy bien. ¿Un vaso del mazo? Estoy flipando el pará, ¿eh? Pues ya tenemos dorsal, ¿eh? Ahora lo enseñamos. Ahí vamos, ¿eh? 20 minutos para la salida. ¡Ya estoy! ¡Vamos! ¡Y a tope, eh! ¡Vamos, vamos! ¡A tope, a tope! ¡No hay dolor! ¡Vamos! ¡Hostia, es verdad! Ya no me acordaba. Bien, bien. Ya ha llegado, ya ha llegado. Bueno, bueno, impresionante la carrera. Vamos a ir, ¿eh? Venga, venga, vamos, vamos. ¡El cruzadito! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, volta! ¡Vamos, volta! ¡Vamos, volta! ¡Vamos, volta! ¡Vamos, volta! ¡Vamos, volta! Para llevarlos los soflas llenos. Hidratarlos bien, ¿eh? Que aunque... Bueno, veía... Aunque haces fresquito... Bueno, nos vamos juntando, ¿eh? Los sonitos empiezan a aparecer ahí. ¡Aaah! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! Aquí empezamos la quedada, ¿eh? Richard, también por el jardín. ¡Gorka! ¡Vamos, diroso está por ahí! Y también Chita detrás, ¿eh? Aquí estamos ya unos juntos. Y un hamburguesote. Bueno, ¿cuál está? Ahora resulta que están los cinco finos. Me cago en la mano. Ahora resulta que están los cinco finos. Siempre me toca a mí pagar el pato, tío. Creo que el doctor no es de mi tipo, sin vergüenza, caralla. ¡Venga! ¡Potito guapa ahí! ¡Venga! ¡Hoy te suelta rápido, eh! Bueno, espera, el primer kilómetro lo aguantaré, por lo menos. Un kilómetro, por lo menos, para barro. Un kilómetro sí, un kilómetro sí. Yo voy a ver si da cuantos, cuarenta y tres metros, más o menos. Cuarenta y tres metros. ¡Ojito, eh! ¡Ojito con cómo están! Y hay otros cuantos gallos por ahí que, madre mía. ¡Gallos y gallinillas, eh! ¡Gallos y gallinillas, eh! ¡Sin miedo, paisano! ¡Sin miedo! ¡Venga! ¡Venga, que vamos a por ella! ¡Poquito y poco! ¡Vamos a esa escala! ¡Vamos, Yogi! ¡Vamos, Yogi! ¡Vamos, Yogi! ¡Vamos, guayita, guay! ¡Tiqui, tiqui, mira! ¡Mira, mira! ¡Saltalo, salta! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Vamos! ¡Mucha suerte! ¡Vuelta de cinco! ¡A disfrutar del Trailer Montagora! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jago! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Aguantado! ¡Ey! ¡Aguantado! ¡Ey! ¡Aguantado! ¡Vamos! ¡Me flipa ver tanta naturaleza! Yo veo otro tipo de vacas Ahí en mi casa, ¿sabes? ¡Vamos! 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 El primer kilómetro Lo gordo es a caminar ¡Vamos! ¡Ahí vamos! Dos kilómetros casi ¡Ahí a tope! ¡A tope! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! Esta planta la recuerdo yo Esta planta la recuerdo yo Se la ha costado a muerte La de Galicia Madre mía como pinchaba, chaval Solo atravesaba hasta el escudo de Capitán América ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahí! Que los gordo bajamos rápido Subimos en ascensor, ¿sabes? ¡Vamos! 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 Yo disfruto de eso un gordo La bajada la disfruto más Bueno estamos aquí ¿Cómo te llamas? Con Miguel Me ha animado Me dice ¡Ey! ¡No he subido nunca hasta ahí! ¡Me jodas! ¡Ey cabrón! ¿Dónde será allí? ¿No? Pero en la parte por el top de la... de la cruz aquella No se que aparte O sea eh Me chifla tío ¡Ve! ¡Animales tío! Yo los que veo en casa son otro tipo de animales Tienen dos patas Ahí vas Primera bajada Una pequeña bajadita y luego esquilos finales para izquierda Se pone la cosa de Cacobo Se nota que me he preparado la carrera que el briefing se da durante la actividad Sorpresa ¿no? Sorpresa Sí ¿no? Claro, te rompes la triga de ¡Pam! Que te ponen en tu sitio ¿no? Sí Sí Un poquito más y luego ya... para arriba Esto parece Jurassic Park ¿eh? Sí, sí, eso es de las trampas Esa es la trampa ¡Uy! ¡Pia! Sí, sí ¡Uy! Una esquiva ¿eh? ¡Flipas! Ahí ya hay cola ¿eh? Ahí ya no corre todos ¿eh? Ahí ya no corre tanto la gente Pues aquí me siento como si estuviera en Super Mario saltando objetos, árboles y cositas viendo estrellitas viendo champiñones encima falta el sombrero y ya está ¡Ojo al dato! El que ha señalizado la carrera muy bien ¿eh? Pero que si estás tuerto y borracho aún así no te pierdes Guapísimo Ahí vas Los gordos en subida andando ¡Hostia, guapo ¿no? Todo fotoselfie tío Chulo tío ¡Oye! Oye, los de aquí os conocéis el terreno más que cuando te despiertas por la noche para ir al baño con la luz apagada ¿eh? Ahí va la gente Veo por donde va la gente ¿eh? ¡Qué guapo tío! Mira, mira por ahí bajan Estas son las típicas subidas que dicen ¿Por qué tenía hamburguesa? Un momento... Dicen, no vamos a subir allí ¡Hostia! Es que me subí por ahí de verdad ¿eh? En cuanto no hiciste ese año pues... ¡Frescos! ¡Fácil! ¡Ya! Cinco minutitos y toca el gel caducado ¿eh? ¡Qué bien tío! ¡No está frío! ¡No está frío! ¡Qué guay! Pues ahí vamos, cinco kilómetros 530 positivos 37 minutos ¡Qué fresquito por dios! ¡Guau! ¡Qué bien tío! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos aquí! ¿Qué tal alto? ¿Bien? Bien ¿Bien? Y tú? Yo bien ¡F***! Esto está guapo ¿eh? Joder Hostia, aunque habrá sido, tío Vamos para aquí, ¿eh? Hacer un poquito de spoiler Qué guapo, tío Qué chulo, tío Venga, venga, vamos, vamos Que es todo bajada Qué chulo, tío Muy bien, ¿eh? Primero ayudamiento Primero ayudamiento ahí, guapo Ahí, ahí, nuladito, ¿eh? Nuladito Que el sol se puede pagar caro Ahí vamos Está apagado, vamos ahí Primero ayudamiento Vamos, ¿eh? Tío, te paras a rellenar y te adelantan 30, ¿eh? Aquí no hay, perdón, ¿eh? Aquí para samear Llegas al último, hostia Oye, vamos Vamos a apretarla ahí ¡Yubi! ¡Uh! ¡Yubi! ¡Oye! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con marro, sí, cegama. No, no, me está recordando cegama pero con menos piedra. Kilómetro catorce, kilómetro catorce, una hora treinta y siete y ahí vamos, disfrutando. Qué guay. Ya quedan sólo 12 kilómetros, se supone. Kilómetro catorce y pico y gente por todos lados. Yo voy haciendo topless. Ahí vamos. Quítate la camiseta. Venga, venga, la chulería tanto. Vamos. Vamos. Qué vistas, tío. Qué guapo. Ya ni rodador, eh. Todo ya ni rodador. Quítate la camiseta. 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 Vamos ahí Qué guapo, tío 17 kilómetros, eh 17 kilómetros con 1.300 Sí, de pronto, eh ¿Ahora? Sí Pues si está el habitualmento del año pasado De ese habitualmento hasta el otro Hasta el de la cámpada Es un rompe piernas por el ojo, eh Claro, ¿no? Hola, bonita Hola Dale, que el otro 20 Si es pa' meta, eh Disfrutando Tendría que correr esto Pero bueno Es que está guay, tío Mira qué pequeñita Y aquí no perdonáis, eh Caminas un rato y... Hola, hola Vamos Vamos, tío Kilómetro 22 1.500 positivos 2 horas 39 2 horas 39 Bueno, mira, me está costando, eh Mira, guapa Hola, pequeñina Ahí va Qué guapo, tío Supone que es todo bajada ya con alguna trampa Pero es casi todo bajada ya Bueno, aquí estamos con el apitulento más molón, eh Vamos, vamos Muy buena, aguete Agüita Sí ¿Qué queréis? ¿Agua? ¿Pisotónico? Dame, que te lo relleno Lo bajas tienes ahí, vale Sí, nada, ya se va a dejar de caer, eh La bajada es muy bonísima, además Toto apagado, ¿no? Sí, sí, barra libre Oye, me han dicho que son 4, 20 minutitos y es todo bajada A ver si es verdad, eh El subidón de meta ya no se sufre, eh A ver, a ver, a ver Venga, a corte Muchas gracias Pues nada, vamos para meta Viene desde Málaga Corre, corriendo, eh Oye, que yo vengo desde Ibiza, eh Hostia, qué guapo el cartel Chulo, eh Oye, hemos venido por aquí Nada, a bajar sin vomitar Que me he comido 2 kilos de habitamento Oye, pero yo me esperaba Que había barritas de esa tarta de queso, eh Cabrones Seguro la había quitado porque sabíais que venía Vale, que el evento 23 y pico Y aquí ya estamos abriendo un poco el gas, eh Puesto de chispa ya Ahí vamos Ya creo que quedan 3 a mitad o por ahí Vamos Avisa a Tati y Alvin que se vayan ellos allí como puedan Que ya volveré yo Ya volveré yo ¡Vame, yo, Leo! ¡Alego, Chaco! ¡Vino, Chaco! ¡A tope! ¡Vamos! El segundo de los pocos deportistas que lo mismo se lo encuentra a usted A 1500 metros sobre el nivel del mar ¿Qué? A menos 30 ¿Qué tal, Yoyo? ¿Cómo ha ido, eh? Muy bien ¿Macalera? Por aquí, por aquí, Macalera ¿Cómo va que salga hamburguesa? ¡Qué chupendo! ¡Muy bien, amiga! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades a mí, Yoyo! ¡Qué tal, yoyo! ¡Moder, mata grande aquí! ¡Me cago en la mata antequera! ¡La paliza para correr la carrerita esta, ¿no? ¡Madre mía! ¡Mucha, guapa, no! ¡Es a mí, cómo va! ¡Muchas familias y amigos! Por si alguien no lo ha entendido, yo lo voy a explicar Y ahora seguimos con el Puravilla Challenge Mario ayer salió de dónde? Anoche De cerca de Villarcayo Cerca de Villarcayo Ha corrido hasta aquí Ha hecho la carrera Y se vuelve ahora Hasta cerca de Villarcayo Se vuelve andando otra vez 155, Macalera ¡Venga, venga! ¡Son metritos finales ahí! ¡Son metritos finales! ¡Epa! ¡Venga, bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Vamos, págalos! ¡Qué tal, venga, bien! ¡Qué! ¡Bien! ¡Adiós, venga, venga! ¡Nos y yo, tío, yo! ¡ retrievalo, imagina! ¿Venga, pues ¿cómo lo vamos a hacer? ¡Ojo! ¡Saco el móvil! ¡Saco el móvil! ¡Gracias!